Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo mirándote a ti Y le defensive Unativo Y me quedo mirándote a ti Gracias por ver el video.